Bienvenidos a Quimimol, química fundamental de Virtualedu, halógenos 2, el bromo y el yodo. El bromo, el bromo descubierto por Ballard de 1826, es un líquido de rojo oscuro. Visto que en la tabla periódica líquidos están el bromo y el mercurio, el tal líquido y el bromo que es líquido. Los otros halógenos, flúor y cloro eran gases y el yodo que es sólido. Y este es líquido. Color rojo oscuro, olor fuerte e irritante y los vapores irritan y queman la piel. En general los halógenos son bastante reactivos, por lo tanto hay que tener cuidado al trabajar con ellos. El yodo, el yodo como he dicho que es sólido, con unas escamas rómbicas y tiene un color gris acero, sería como un metal, mucho más típico, tiene un olor similar al bromo. Mariscos, los mariscos tienen bromo y yodo, entonces tienen, desprenden este olor, el olor al marisco, pues es una determinante de que contienen yodo. Se sublima, sublima significa que pasa del sólido directamente a gas sin pasar por la fase líquida y forma con vapores de color violeta. De hecho el nombre yodo significa en griego color violeta. Aquí tenemos yodo que se va sublimando, pasa y forma unos vapores de color violeta. El yodo es poco soluble en agua, también es bastante soluble en sulfuro de carbono, CS2, aquí tenemos la molécula, el carbono y el áctil. El sulfuro de carbono es un líquido volátil y color muy inflamable y también es soluble en yodo, aparte de en sulfuro de carbono, en cloroformo, que es este de aquí, THCl3, en éter sulfúrico o dietiléter, que sería este compuesto de aquí, y en alcohol. En alcohol es lo que forma la conocida tintura de yodo que utilizamos para desinfectar las heridas, pues es un desinfectante que tiene un porcentaje pequeño de yodo, 3, 5, 10%, y el resto es alcohol. El yodo se utiliza para detectar almidón. El almidón es un compuesto orgánico de muchos alimentos, como el pan, arroz, cereales, patata, aunque hay un pedido. Y entonces el yodo, el yoduro, el uod es un compuesto que tiene yoduro, en contacto con el almidón, forma un compuesto azul. Aquí, por ejemplo, se ve este de aquí, hemos añadido yoduro, y aquí no, aquí el yoduro con agua queda transparente, y cuando ponemos un componente que tenga almidón, y quedará un color azul negruzco, que luego desaparece al calentar. Aplicaciones industriales de los alógenos. El flúor, a top número de buconubos, se utiliza en compuestos usados en la galvanoplastia. Galvanoplastia, recordamos, galvanoplastia es recubrir con metal por electrolisis. Teníamos un ejemplo, un ánodo de plata pura, por ejemplo, aquí la batería, puente de voltaje, positivo y negativo, y en el cátodo, aquí ponemos un cubierto, y la plata esta se iría disolviendo del ánodo, y pasa a formar una capa, encima de, en este caso, el cubierto, quedaría recubierto eso por una capa de plata. Y entonces, hay compuestos utilizados en la galvanoplastia que contienen flúor. Otro compuesto del flúor es el teflón, que es tetrafluoro etileno. Es un aislador eléctrico, aquí tenemos el compuesto, que es como un plástico blanco duro, y también se utiliza el teflón como fílera textil. Aquí el teflón también puede venir en cintas aislantes, y luego también se utiliza el flúor, pues se utiliza en las pastas de dientes para proteger contra las caries. El cloro. El cloro se utiliza para esterilizar el agua, tanto potabilizar, que es para beber, como piscinas. Piscinas no las tenemos que beber, pero tenemos que evitar que se formen algas, y que haya todo tipo de virus y bacterias. Entonces, una pequeña cantidad se añaden pastillas, tienen cloro, que esterilizan el agua. También sirve para blanquear, hemos hecho el hipoclorito sódico, la lejía, pero aquí pone que sirve para fibras textiles de origen vegetal. El algodón es una planta, mientras que la lana es una fibra, pero es de origen animal. En cambio, la lejía, la lana, la destruye. O sea, sirve para limpiar ropas, prendas de algodón, pero no de lana. Igual que también sirve para blanquear la pasta de papel. Pasta de papel, que tiene colores, que se utiliza reciclada, pues se le pone cloro para blanquearla. El bromo. El bromo. Bueno, no hemos dicho antes, pero compuestos orgánicos y compuestos orgánicos. Todos los halógenos participan en muchos compuestos orgánicos, los halógenos, y algunos de ellos, como del bromo, son medicinales. Y los bromuros se utilizan, se utilizaron sobre todo antes, en la emulsión fotográfica, para revelar negativos. Y luego tenemos el yodo. Hemos visto ya la pintura de yodo como desinfectante, y también de nuevo como aparece bastante en compuestos orgánicos.